¿Cómo se está Claudio Cambarero en línea? Claudio, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jacobo, ¿cómo está usted? Bueno, bien, todo listo. Hoy comienza ya la nueva etapa de estacionamiento medido. Exactamente, la verdad que estamos muy expectantes. Sinceramente, se ha trabajado muchísimo. Ha sido un trabajo en equipo que hemos hecho conjuntamente con la gente de informática. De hecho, ayer mismo estaban migrando todos los datos, ya lanzando las plataformas para que se pueda descargar sin ningún problema en los celulares. Mismo la gente de estacionamiento medido estuvo trabajando hasta ayer, también instalando las tiqueteras, instalando los programas. Así que la verdad que estamos muy expectantes, estamos muy contentos realmente, porque este es un sistema, sinceramente, que le va a simplificar muchísimo al usuario a la hora de estacionar. Es un sistema que va a permitirle al usuario ahorrarse ese mensaje de texto que estaba hasta el día sábado enviando para estacionar. Ese mensaje de texto que estaba enviando para finalizar. Es decir, que tenía que mandar mínimamente dos mensajes de texto con un costo, por supuesto, para poder estacionar. A la municipalidad le va a ahorrar casi 4 millones de pesos anuales. Así que, sinceramente, estamos muy, pero muy contentos, Jacobo. Bueno, la cuestión como para contribuir a que todos entendamos, a partir de ahora, de las 9 de la mañana que comienza, ¿verdad? Exactamente, ya está disponible, como le decía, para poder descargar la aplicación. Ya están los comercios en línea para poder efectuar las cargas necesarias. Algo muy importante es que la gente que ya tenía su crédito asignado, ese crédito se le migró automáticamente a la aplicación, con lo cual no va a tener necesidad de ir a cargar. La verdad que estamos muy contentos, sinceramente, Jacobo, porque eso va a ser algo que, una vez que comiencen a utilizar los usuarios frecuentes de estacionamiento en medido, van a ver lo simple que es, van a tener la posibilidad de tener alertas, hasta el mismo poder pagar las multas, si se quiere, a través de esta aplicación. Así que es una aplicación muy completa, que ha sido diseñada y desarrollada íntegramente por personal municipal. Bueno, de eso quería preguntar, ese personal municipal que ya hizo la app del sistema de transporte, que ahora desarrolla esta, ¿cuánta gente es? ¿Cómo se compone ese equipo? Bueno, sí, es verdad, en la segunda aplicación, ya que tenemos en la subsecretaría, la verdad que, además, trabaja sinceramente en un equipo incansable. Nosotros tenemos la iniciativa, necesitamos determinada cuestión, y ellos automáticamente empiezan a trabajar y lo trasladan para tratar de vender soluciones. Es un equipo conformado por un jefe de proyecto, tenemos un director, que es Rolfo Castillo, un jefe de proyecto, Martín Baulo, los chicos del equipo que trabajan, como, por ejemplo, estuvo el otro, Federico, que fue el que estuvo más activo con este programa. La verdad que somos gente que nos conocemos desde hace muchos años, realmente también, somos todos de carrera, y bueno, y la idea, como dice el Intendente, siempre es buscar las soluciones para los más platenses. En ese camino estamos, así que esperemos que salga todo como lo hemos programado para el día de hoy. Bueno, aprovecho a preguntarle por otra cuestión. ¿Cuántas veces se ha interrumpido el sistema informático para pedir turno para sacar licencia de que están ustedes a cargo? La verdad que no, no se ha interrumpido, salvo una vez que nos han avisado de la provincia, nosotros lo hemos avisado, obviamente, a la población, porque habían cambiado un sistema, pero sinceramente, no, no se interrumpe. Está funcionando realmente muy bien, el área que tengo a cargo, la verdad que está trabajando muy, pero muy bien, así que no, no, no. No tenemos mayor inconveniente, José Luis. No, le digo esto porque la pasada gestión durante ocho años, que se cayera era lo casi cotidiano, ¿no? De ahí venían después los temas de la aparición de los muchachos que te resolvían el problema. Nosotros, afortunadamente, tenemos un gran equipo de trabajo en el área de licencia de conducir, está a cargo de Miguel Vidal, la verdad que trabajamos muy, pero muy bien, muy cómodos, estamos trabajando, le diría que codo a codo con provincia y con nación, cada vez que hay una cuestión la resolvemos, tratamos de que no haya ningún tipo de inconveniente, como por ejemplo este que usted lo está mencionando, así que estamos trabajando realmente intensamente y procuramos que, obviamente, que todos los detalles, como por ejemplo lo que es el sistema, que es uno de los más importantes, esté acorde a la situación y acorde al día. ¿Cuántos tiene, yo le estoy pidiendo un número con mucha previsión, ¿cuántos carnet, cuántas renovaciones, cuántas operaciones se hacen por mes, más o menos? Nosotros tenemos diariamente entre el lugar central, que es en el gaucho, más los cuatro descentralizados que tenemos en el puerto, Automobiclub, Ensectac y Copetel, un promedio de 450 licencias por, trámites por día, multiplicado, bueno, obviamente son alrededor de, cuatro por dos, ocho mil licencias anuales aproximadamente, mensuales aproximadamente, José Luis, el número exacto no lo tengo, pero es más o menos la reseña que le puedo dar ahora. Sí, sí, no, no, está bien, me imaginaba, es una cuestión estadística en definitiva. Claudio, gracias, buena jornada, muy amable. Por favor, gracias a usted, como siempre a su disposición. Hasta luego, Claudio Campanero. Gracias.